¡Hola Scraperos y Scraperas! ¿Cómo estáis? Bueno, os digo que hoy estoy grabando el vídeo desde mi nueva Scrap Room de mi nueva casa. ¡Hola! Súper contenta. Aunque estoy un poco cansada de mover cajas, de colocar cosas, todavía lo tengo ahí todo un poco... Que no sé dónde voy a poner todas las cosas que tengo. No me voy a comprar cosas nunca más, me voy a cortar las manos. Y bueno, diciendo esto que sabéis que es mentira, os traigo una colaboración que es lo único que he podido hacer en estos días, porque como estaba todo empantanado, no sabía ni dónde estaba el pegamento, ni dónde estaba la regla, ni dónde estaba... ¡Nada! Pues he hecho un punto de cruz con la marca, de la marca Bip Cross Stitch. Y he hecho este, ¿os acordáis? A ver, voy a sacarlo de aquí. ¿Os acordáis de los marca páginas? Que digo, esto se hace así, así. Bueno, pues me ha costado un poquito de así, así, porque no tenía tiempo, pero la verdad es que es una pasada. Venía aquí el patrón, ¿veis? Los hilos. Estos son los hilos que me han quedado. Yo creo que llega para otro perfectamente. Este es el otro lado. Este es la borlita. El bolígrafo que una suscriptora, no me acuerdo quién, perdóname, me dijo que este bolígrafo es de esos que escribes en tela y luego le pasan la plancha y con el calor se van. O sea, que genial. Y viene este y luego viene este. ¡Tú, tú, tú, tán! ¡Mirad qué queda más mona! Mirad qué limpito por detrás. Y es plástico. No llega a ser canvas de ese plástico duro, pero es plástico. O sea, que a la hora de coser tienes que meter la aguja y sacar. Cuesta mucho hacer así, como en la tela. Pero es genial, la verdad. Súper genial. Mirad qué bonita ha quedado. Y yo creo que con esto llega para hacer otro para la parte de atrás. Podría haber cogido y haber hecho otro aquí y así. Da igual por qué lado se ven. Pero he pensado, pues cojo este, le pongo otra cosa detrás y este lo hago. Y tengo dos y puedo hacer dos regalos. Porque como este ya sabéis que es para las craperillas Sara. Digo, pues me lo hago para mí o para mi hermana Sofía, que también le gusta. O para Itana, que también le gusta. No sé, hago otro. Entonces aprovecho, tengo dos y hago dos por separado. Pero claro, este no lo voy a dejar así. Aunque no tiene muchos hilos por ahí sueltos, no queda bonita así. Entonces, vamos a ver. Vamos a terminar primero este. Y luego, o primero el otro. Es que quería deciros, como este no tiene... Veis que no tiene dibujo como otros que hemos hecho. Quería enseñar cuál es la manera de empezar. Vale, entonces para empezar yo cojo un hilo. Vamos a ver, mirad, aquí tengo uno sueltecito. Cojo la aguja que no sé dónde está. ¿En serio, María? Sí, en serio. La aguja está con las agujas. A ver... Bueno, ahora traigo. Mirad, tenéis que ir al dibujo. Entonces en el dibujo contáis. Contáis cuántos hay. Aquí viene el numerado. Si os fijáis, del 0 al 100. Esos son los cuadritos. Cada cuadrito de estos vienen 10 por 10. Están marcados a 10 por 10. Mirad, aquí se ve mejor. Estos son 10 por 10. ¿Veis? Arriba también empiezan al 0. Este tiene de ancho 30. Y de alto tiene 101, 2, 3 y 4. 104. Voy a marcar con el muro porque este se borra. Todavía no tengo cosas por ahí. De alto son 104. Y de largo, este es de alto. Y de ancho son 30. Entonces tengo que coger la mitad. De 30 serían 15. Y de 104 serían 52. Me cojo el patrón y me voy a 52. Serían 10, 20, 30, 40, 50 y 2. Esta es la línea. De 52. Ideal y de ancho serían 15. Pues serían 10 y 5 a la mitad. Aquí el 10. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Lo tengo ya marcada. Esa es la mitad del patrón. Pues ahora me tengo que ir a la tela. Y busco la mitad. Puedo contar los cuadritos o hacer así. Exactamente. Si tenéis un trozo grande de tela. Yo lo que hacía, cogía un rotulador también de estos que se borra. Iba también 10. Y hacía marquita. 10. Y luego mucho más fácil contar. 10, 20, 30, 40. Iba marcando de 10 en 10. Pero aquí como tengo el S más o menos ajustado. Pues busco el centro. Y cojo con un hilo. Y lo paso por en medio. Bueno. Y con la aguja. Y lo paso así. Y luego hago lo mismo con el otro lado. Busco el centro. Y paso la aguja con el hilo. Y entonces me quedaría así. Perdonadme que no me he traído la aguja. Pero como es para enseñaros así básicamente. Entonces ¿qué hago? Pues empiezo por ejemplo con el amarillo. Y empezaría a coser la parte del amarillo. Y una vez que tú ya tienes el centro. Ya esto se lo puedes quitar. Y ya puedes seguir cosiendo alrededor. Ay, perdonad. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido. Es muy fácil. Es buscar el centro aquí. Buscar el centro aquí. Entonces ya tejer de acuerdo a ese centro. Ahora. Esto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí me sobra mucho. Aquí en el dibujo. Si os fijáis lo ha recortado ahí justo al ras. Pero es que justo al ras. No sé yo. A veces me vais a hacer. Entonces yo voy a cortar uno antes. Voy a coger unas tijeras. Y está guay esto porque al ser como plástico no se deshilacha. ¿Veis? No se deshilacha de nada. Cojo las tijeras y le corto uno. Mira qué mono queda. ¿Verdad? Me gusta. Y no se deshilacha porque es plástico. Y ahora. ¿Qué voy a hacer de atrás? Para que no se vea. Pues le voy a poner un trocito de fieltro. Fieltro blanco. Voy a coger este. Me voy a poner aquí encima. A ver. Esta está mal cortada. Así que me voy a poner aquí. En este ladito. Y voy a hacer unas marquitas. A la altura de el marca página. Una aquí. Otra aquí. Cojo la regla. Y marco. Y aquí igual cojo la regla. Y marco. Y ahora lo recortamos. Y lo pegamos. Lo voy a pegar con blog. Creo que va a quedar bien pegado con el blog. Así que. Y mirad que cosa hay. Y esto se lo voy a poner aquí debajo. Aquí debajito. Voy a traer una aguja. Y se lo voy a coser. Para reforzarlo. Ahora me voy. Bueno. Ya me trae de las agujas. De mi cacharro. Que me encanta. Y voy a coger una aguja. A ver. Estaba mirando. Una gordita. Bueno. Me trae de igual de alimento. Mira que. Como esto tiene imán. Primero lo bajo. Y ahora lo cierro. Me encanta. Por cierto. Me parece una idea genial. Auténtica. Voy a coger un poquito de hilo negro. A ver. Siempre me salgan aquí cachitos. Si yo los engancho. Porque aquí. No se tira nada. Somos así. Las scraperas. Voy a buscar el centro. ¿Veis? Hago así. Y este sería el centro. De todas formas. El centro del dibujo. Era aquí. Así que sí. Este es. Este es el centro. Y aquí. En la parte negra. Para que no se vea. Ahí va. Te voy a hacer aquí. Lo voy a hacer así. Fijaos. Lo voy a hacer doble. Porque al hacerlo doble. Me va a enganchar mejor. Lo hago así doble. ¿Veis? Este es el duro del ajo. Y entonces ahora. Entro por aquí. Entro. Y. Me engancho aquí. ¿Veis? Y esto no hay que lo suelte. Estáis súper enganchaditos. Le voy a pasar otra vez. Y ahora lo que voy a hacer es. Me parece que este es muy largo. Pero es que. ¿Verdad? No lo vamos a dejar así. Súper mega largo. Lo voy a dejar cortitos. Yo creo que sí. Entonces lo que voy a hacer es como. Pasar un par de veces por ahí. Y luego ya el resto pues. Lo corto. Yo creo que sí. Porque si no. ¿Qué va a hacer ahí eso? Por ahí. Y lo pegaré bien. A ver. Este queremos que esté aquí centradito. Entonces lo que voy a hacer es. Pasarlo otra vez de los cacharros estos. Unas cuantas veces. Pasarlo otra vez. Gracias por ver el video. 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 Me encanta. Me encanta cómo ha quedado. De amoroso. De lindo. Lo que más me ha costado ha sido. Me ha costado el punto lineal. Con estas cositas de micro stick que me encantan. En la próxima colaboración. Yo os enseñaré el video. De Harry Potter. Y espero que os animéis también. Que te dejáis mucho. Muchos besitos. Bye. Mua. 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 Mua.